Música De siete hermanos que tuve, de siete hermanos que tuve Todita se me casaron, se fueron con su marido Se fueron con su marido y solito me dejaron Y solito me dejaron La primera se casó ¿Con quién? La primera se casó ¿Con quién? Con el señor sepatero Ajá Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Métela verde en el agujero Métela verde en el agujero Música La segunda se casó ¿Con quién? La segunda se casó ¿Con quién? Con un señor motorista Ajá Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Sacando el coche y metiendo el cambio Sacando el coche y metiendo el cambio Música Las terceras se casó ¿Con quién? Las terceras se casó ¿Con quién? ¿Con quién? Con un señor albañil Ajá Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Va quedando y volvió a subir Aguérdate a mí y volvió a subir Música La cuarta se casó La cuarta se me casó ¿Con quién? La cuarta se me casó ¿Con quién? Con un señor abogado Ajá Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Me da cien bola y te hago el volado Me da cien bola y te hago el volado Música La cuarta se me casó ¿Con quién? La cuarta se me casó ¿Con quién? Con un doctor en medicina Ajá Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Con un medición de penicilina Con un medición de penicilina Música Música La cuarta se me casó ¿Con quién? La cuarta se me casó ¿Con quién? Con un señor herrero Ajá Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Doblando un clavo de puro acero Doblando un clavo de puro acero Música Armas al hombro y a disparar Armas al hombro y a disparar Música 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 Música